Pues, desde tenía días buscando a este señor, que pasé en la noche y sí, efectivamente ahí está viviendo. Vive en una esquina, en un sillón, y ahí se armó un techito y ahí está viviendo. Ojalá y no sea muy agresivo, nos vamos a acercar, vamos a ver si podemos, pues cotorrear con él un rato, ¿no? Y no preguntarle, pues, por qué está viviendo ahí y si se le puede apoyar en algo, ¿no? Ya empezaron a arreglar ahí, ¿verdad? Sí. ¿De dónde le estuve? De la 1340. ¿Pero qué? Ah, ok. De una estación de radio. No, fíjate que es bueno que lo saquen para que mires, que yo soy presidente de la colonia, estoy tan firme o cosa, y por mí se mueve la gente aquí porque no hace nada. Ok. Y no cobro, no creo que sea limonero. Sí, no, 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 lo estoy escuchando. Pero yo estoy aquí porque yo estoy feliz y aquí es mío, ahí es todo. Eso lo está agarrando y es bueno que lo saquen porque la gente no está trabajando. Se ocupa, ¿verdad? Se ocupa que se vea que hay movimiento, ¿verdad? Sí, hay movimiento. Ahora tengo otra. Estamos bien en el turismo. Qué bueno que Cabeza Vaca mandó a 3.000 policías porque tenemos muchos turistas. Esos turistas son inversionistas. Son los que dejan la plata, ¿verdad? Son los que dejan la plata, pero tenemos que protegerlos y respetarlos. Ahora, Sorianas, igualmente. Viene gente del otro lado. Porque el dólar acá les vale más, ¿verdad? Sí. Ya lo ha pasado, pasado. Borrón y cuenta nueva y a echarle para adelante, ¿verdad? Sí, muerto el que te reloj que va a apestar. Y lo ocúpense por el momento de ahora porque si, mira, yo tengo 70 años, soy maestro en la ley española. Mi familia es americana. Yo estuve 50 años de aquel lado, pero yo soy originario de Herói, Catamolipas. Eso. Y me siento orgulloso. Bien dicho. Y soy de aquí y aquí estoy. Pero no estoy aquí porque no valgo. Yo soy, yo tengo de que vivir esta vida y otra. Pero nacimos sin nada. Es correcto. Lo que te miras tú o lo que tienes no es nada. El corazón de la persona es lo que vale. Eso es el verdadero valor de la gente. Eso es el valor de la gente. No los trajes con corbata que son igual a las ratas. Es correcto. Y yo lo digo al aire porque si Dios lo sabe, si Dios lo sabe, es el que tienes que tenerle miedo. No los bandidos. Los bandidos son maricones. El de arriba. El de arriba, viejo. Y yo soy como el águila. Solo que mal acompañado. Eso. Porque yo me junto con un tonto, no voy a aprender nada, soy otro tonto. Bien dicho. Y el cobarde anda como las burracas de porfaga. Ahí los ves todos arrancando de montón. Arranca de uno solo. Para que vea lo que verdaderamente es la vida. Para que vea si acá hay eso o no. Lo que pasa es que son abuelos de cobardes. Pescan a una gente humilde y la destazan. Ese es el problema. Pero vienen a la marina y al lado. Ay, ay, ay. No hay donde meterse en los carabines. Con todo respeto por la ciudadanía. Claro. Debe demostrar la gente. Yo como abuelo de Matamoros. Les doy el ejemplo a mi gente de tercera edad. Las agallas vienen de su mamá y su papá. La primera educación es de su mamá y su papá. Yo estoy creado militarmente y me siento orgulloso. Bien dicho. Yo no tuve juventud porque siempre trabajé. Y por eso tengo. ¿En qué trabajaba, amigo? ¿O trabaja? Yo fui contratista, fui soldado, fui a Vietnam. Y al último soy maestro de inglés y español. Díjese nomás. Yo doy clases de español a los niños adultos gratis. Sin costo alguno. Sin costo alguno. Para que se lleven un extra, para que puedan luchar en la vida. Sí, señor. Para que tengan un buen futuro. Y aquí hay buen futuro en Matamoros. Nada más. Ay, con todo respeto a la huelga de bandidos. La mayoría cobardes. Que anden solos como los hombres. Seguramente que hayan sido triates. Demuestra a la ciudadanía. Que es ciudadano de Matamoros heroica tres veces. Solos. Porque todos somos como una iglesia. La iglesia suena las campanas. Para que vayas a misa. Es correcto. Y la mayoría de los hombres, el 96.5, traen la iglesia con las campanas. Pero ni las suenan, ni se dan un tiro. Yo me peleo con cuatro o cinco derechos y les gano. Porque yo tomo un caballo que no tomo un menso. Ah, no. Pues si lo tiras por la espalda, qué hombre. Atorale de frente. Derechito. Entonces usted fue a la guerra. Yo fui a la guerra en Vietnam seis meses. ¿Cómo estuvo por allá? Pues de la fregada, pero no sería inglés. ¿Y en qué área estaba? ¿En la comida? ¿En el frente? Ahí nos llevaron ya 10 mil en 1968. A darle de comer a 10 mil soldados. Almuerzo, comida y cena. Ahí no había carnita asada. Como aquí la raza que no tiene nada que comer. Pero su carne asada. Era puros paquetes de comida. Todo empaquetado. Había que darles almuerzo, comida y cena. Y en ese tiempo no había derechos humanos. Porque malamente te llevaste a saber inglés. Fuimos 10 mil soldados. Y a los seis meses regresamos 5 mil. Ah, caray. Porque los otros 5 mil, pues ya sabes, córrele y no te oigo. ¿Y qué? ¿Y ahí quedaron? Yo porque me eduqué aquí en la Academia José Rece. O sea que usted es un sobreviviente. Soy un sobreviviente, un soldado. Y soy propiedad de Estados Unidos. Pero yo quiero más a México. No es strong. Strong es puro pájaro. ¿Y por eso decidió venirse para acá y aquí establecerse? Sí, porque yo soy frijolero. Chile del monte. La carne que venden allá es puro mugrero. Ahí viene el cáncer, que la próstata, que las pobres señoras, la mama y todo eso. No hay más como el frijolito, el arrocito, el fideíto, la papita. Bien dicho. Ya por último, ¿algo que quiera decirle a la gente que lo va a ver aquí en el video? Dígale a la gente ciudadana de Estados Unidos y pueblos y covecinos que aquí en Matamor los esperamos con respeto y ganas de trabajar y se los demostramos. Y aquí no les va a pasar nada. Primero no les pasa a mí, que les pase algo a ellos. Y a mí se me respeta porque yo traigo sombreros de los antiguos. Eso. Pero cuido la amistad. Eso es lo más importante. Y el respeto. Yo creo que es lo más valioso que tenemos en la vida, ¿verdad? El respeto del hecho que no le pasa. Dijo, ¿ya sabes quién? Sí, cómo no, Benito Juárez. Y mi padre me dijo, hijo, no hay más un taco con tu oro en tu frente y una vaca robada. Bien dicho. Y yo soy frijoles, pero yo los siembro y me los como. No los robo. Los siembro y los como. Sí, los coso y los como. Así de que hay con todo respeto todas las ciudadanías de Matamoros y el Valle. Y a usted no le falta nada, está completo. A mí no me falta nada, tengo mis cuatro hijos, dos directores de escuela, mi hijo se necesita industrial, gana de siete mil dólares por semana a mi hijo, y mis hijas directoras y jefas. Todos bien dados. Bien educados. Qué bueno. Y entonces, en primer lugar los felicito a ustedes. Yo no sé, pues también los abusadores los matan. Ustedes andan con su corazón anunciándole a la ciudadanía lo que está pasando y vienen a un estúpido y los matan. Eso, eso. Un estúpido que no vale y ni educación tiene. Bien dicho. Mira la marina, como las ratas en el monte. Corriendo. Corriendo. Ya no le toras. Ahí está el detalle. Ah, pero no le mire, son unos rambos con pistolas. Ah, no, sí. Sí, pero que vean que la marina, guau. ¿Cuál es su nombre, amigo? Sergio Milo Hinojosa Lanís, residente de La Burrita. Muchas gracias, mi amigo. Mucho gusto, señor, y usted puede ayudarlo. Para servirle. Gracias. Yo lo bendiga. Yo le bendiga, muy amable. Ándale. Bueno, pues ya platicamos con él. Ahí está el video. Ahí está la plática muy amena. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, es lo que hacemos. Tenemos pláticas amenas. Y nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Si te gustó el video, dale like. Si crees que a alguien más le interese, compárteselo. Yo soy Saúl Villarreal. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!